Continuando con las exposiciones, vamos a presentar el siguiente tema, aseguramiento de la calidad en la industria láctea. El doctor Miguel Ángel Romero, licenciado en bioquímica, especialista en sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria, Instituto de Normalización y Calidad Ignorca, magíster en sistemas de gestión de la calidad alimentaria, diplomado especialista en gestión y mejora de la calidad en laboratorios en base a la ISO 17025-2005, Asociación de Desarrollo y Capacitación Integral, diplomado en gerencia de la calidad, unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Autónoma García René Moreno. Tiene una experiencia laboral profesional, analista de control de la calidad en pila andina desde enero del 2007 hasta la fecha, analista de físico-química, análisis físico-químico a la materia prima, productos en procesos y productos terminados en la línea de derivados lácteos, inspector de calidad, inspecciones en planta de BPM, BPH, evaluación de materiales e insumos, evaluación de devoluciones, evaluación y seguimiento de no conformidades. Desde octubre de 2009, como analista responsable del área de microbiología, realizando análisis microbiológicos en productos terminados, materiales e insumos. Encargado del seguimiento a la vida de anaquel de productos exportados, mantequilla, leche en polvo y otros derivados lácteos. Miembro del equipo de la inocuidad para la certificación del HACCP en la línea de mantequilla. Miembro del equipo de la inocuidad para la certificación de la norma ISO 22.000 en la línea de leche en polvo. Miembro del equipo de panelistas para la evaluación sensorial de productos terminados. Señores, con ustedes el doctor Miguel Ángel Montaño Romero. Un aplauso por favor. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos los asistentes. Esta vez hemos traído una presentación que está dividida en dos partes. En la primera parte vamos a ver todo lo que es el análisis de control de calidad a la materia prima, lo que viene a ser la leche en este caso, y toda la tecnología que ayuda a un analista de laboratorio para tener todos los resultados que requerimos. Y en la segunda parte vamos a ver cuáles son las herramientas que necesitamos para pasar del control de calidad al aseguramiento de calidad. En el entendido de que la mayoría de los asistentes son estudiantes de bioquímica y farmacia, el objetivo de la presentación es que ustedes puedan ver cuáles son las opciones laborales que ustedes tienen en la industria. Si bien es cierto que durante nuestra formación académica nos abocamos más a la parte clínica, no debemos cerrarle la puerta a la parte bromatológica. Estamos hablando del análisis de los alimentos. Ahora también hay una gran tendencia dentro de la industria de los alimentos que es gestión de calidad, gestión de inocuidad alimentaria, y también se están habilitando nuevas áreas como la que es medio ambiente y salud y seguridad ocupacional, que antes eran ramas tal vez exclusivas de las petroleras, pero ahora son exigidas en el área de los alimentos. Entonces para comenzar, vamos a ver unos conceptos básicos como qué es la calidad. La calidad puede tener muchos conceptos, pero lo vamos a definir de forma básica como la capacidad que posee un objeto de satisfacer las necesidades. Y esta capacidad depende también de la percepción de cada persona. Los procesos de validación consisten en confirmar que el método que yo estoy utilizando es el adecuado para el fin específico. Cuando hablamos de inocuidad alimentaria o inocuidad de los alimentos, decimos que es la propiedad que tiene el alimento de que no me va a causar daño al momento de que yo lo consuma. Bueno, lo que es gestión son el conjunto de acciones, son planificadas y sistemáticas que nos van a llevar, que son necesarias para cumplir con un objetivo. Va relacionado con la mejora continua, que son las acciones que se llevan a cabo para optimizar un proceso o un producto. ¿Qué significa esto? Vamos a tener un producto de la misma calidad o tal vez mejor, pero con menos recursos. Y por último, la bioluminiscencia, que es una reacción química por el cual algunos organismos vivos pueden generar la luz gracias a una enzima que poseen, que es la luciferasa. Comenzaremos viendo qué es la cadena alimentaria. Toda la industria de alimentos tienen una cadena alimentaria. En este caso específico hablamos de la industria láctea que va desde el campo hasta la mesa del consumidor. En este caso comenzamos con lo que es la producción primaria, que es la industria ganadera, la producción de la leche. Como segundo paso, tenemos todo el procesamiento, la fabricación y el envasado de los alimentos, para luego pasar a la comercialización y posterior consumo. En la parte de abajo podemos ver toda la cadena que les estaba explicando, que viene desde la producción primaria, transporte, que es en el campo, el almacenamiento y el procesado de los alimentos que vienen en la industria, la conservación, la comercialización y hasta el consumo. Entonces, ¿cómo se obtiene la materia prima en este caso, que es la leche? En sí la leche está denominada como un producto íntegro, no alterado, ni adulterado, sin calostro, que se obtiene del ordeño higiénico, de vacas sanas y bien alimentadas. Como podemos ver, la composición de la leche tiene un 80% de agua y contiene nutrientes como ser minerales, proteína, lactosa y grasa. Entonces, en sí se viene a convertir como un caldo de enriquecimiento, un medio de cultivo para las bacterias. La leche en sí, dentro de la ubre de la vaca, tiene poca cantidad de bacterias. La contaminación de la leche surge debido a la mala manipulación que pueden tener los hombres al momento del ordeño o a la mala calidad higiénica que puede haber en el medio ambiente, como podemos ver en la imagen. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos que podemos ver en una leche cruda? En este caso, podemos tener micrococos, estreptococos, corinebacterium, bacterias lácticas, bacterias provenientes del suelo, como ser samonela, bacillus, bacterias que vienen del ensilado. Cuando hablamos del ensilado, son los forrajes o los pastos que se sacan en temporada húmeda y se guardan para darle después como alimento al ganado en tiempo de sequía, por ejemplo, donde también ahí podemos tener bacterias productoras de esporas como los clostridium, bacterias que provienen del manipuleo del hombre, como ser la E. coli, el campilobacter y el estafilococcus aureus. Y en una leche cruda que no tiene tratamiento térmico, va a haber la proliferación también de bacterias cicrófilas. ¿Qué son los cicrófilos? Son bacterias que se van a reproducir aún estando esa leche almacenada en frío. También la leche cruda se la ha relacionado con enfermedades víricas como ser hepatitis A, poliomielitis, encefalitis y enfermedades del tracto digestivo. Dentro del ensilado que les estaba nombrando hace rato, vamos a tener también la proliferación de algunos hongos como el aspergillus y los penicillium que pueden formar micotoxinas y esas toxinas son tóxicas. Entonces, el ganado al consumir esas toxinas va a pasar las toxinas también en la leche. En este caso estamos hablando específicamente de la flatoxina M1. Entonces, ¿qué es lo que necesita un microorganismo para poder desarrollarse cuando ya se encuentra en el alimento? Necesita, bueno, sus alimentos o los nutrientes necesarios, en este caso va a ser todos los componentes de la leche, necesita el oxígeno que viene del ambiente y necesita una temperatura adecuada. Entonces, nosotros como productores necesitamos jugar con lo que es la temperatura. Como podemos ver en la parte derecha, las bacterias las podemos clasificar dependiendo del crecimiento en tres grandes grupos, que son las bacterias mesófilas que van a crecer a temperatura ambiente, un promedio de 20 grados centígrados, las bacterias termófilas que van a crecer a temperaturas superiores a los 45 grados y las bacterias cicrófilas que son las que van a crecer a temperatura de refrigeración. Entonces, ¿qué significa esto? Que por más que nosotros tengamos una leche cruda almacenada en frío, las bacterias pueden seguir reproduciéndose. La temperatura es un bacterio estático, puede inhibir la reproducción pero no es bactericida. Entonces, idealmente se dice que una leche cruda debe ser mantenida a los 7 grados centígrados. Y como podemos ver en el cuadro, si nosotros mantenemos una leche cruda con una carga microbiana inicial de 300 mil bacterias, podemos tenerla inclusive con ese mismo recuento por más de 24 horas. Pero, si hablamos de un clima como Santa Cruz, por ejemplo, que estamos entre los 25 y 30 grados normalmente, a las 8 horas esas 300 mil bacterias van a llegar a ser 10 millones de bacterias. Entonces, ya ahí podemos hablar de una leche ácida. ¿Cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta en la producción primaria para garantizar la calidad de la leche? Hablamos de la sanidad animal que son todos los controles veterinarios que se deben hacer en la granja. La higiene personal en caso de que el ordeño sea manual. En caso de que tengamos un sistema de ordeño a base de máquinas, bueno, también se debe contar con un sistema de limpieza. El ambiente en el cual está el ganado también debe ser constantemente limpiado porque sabemos que los animales desechan normalmente todo en el piso. Entonces, constantemente hay que estar realizando la limpieza porque el animal también se echa en el piso. Tenemos que tener un sistema de enfriamiento de la leche como estábamos viendo y el transporte que va a ser desde la granja hasta la industria. Una vez esa leche cruda ingresa a la industria va a tener un estricto control de calidad para saber si esa leche va a ser aceptada o no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como laboratoristas de control de calidad? Vamos a analizar una serie de parámetros para definir si vamos a aceptar o no esa leche cruda. Entonces, hablamos de un análisis organoléptico que viene a ser olor, color, aspecto. Aquí descartamos lo que es sabor porque estamos hablando de leche cruda. Hacemos medición de pH, hacemos la medición de la acidez titulable, hacemos una prueba muy simple que es el tiempo de reducción de azul de metileno. Por sus iniciales es el TRAM que viene a ser una prueba indirecta para ver la calidad microbiológica de la leche. ¿Qué significa esto? Mientras yo tengo mayor cantidad de bacterias, el azul de metileno va a cambiar a un color incoloro más rápidamente. Si tengo una leche de buena calidad, ese azul de metileno va a tardar por lo menos tres horas en cambiar de color. Tenemos otra prueba que es la prueba del alcohol que es para ver si esa leche cruda va a ser estable al tratamiento térmico. Como sabemos en la industria se utilizan mucho los sistemas de pasteurización y ultrapasteurización. Otro análisis que se realiza de manera tradicional es el método de Herber. Para determinar la materia grasa, tenemos también la crioscopía que es para ver el caso de leche adulterada que es medir el punto de congelamiento de la leche para determinar si esa leche ha sido una posible adición de agua en la leche. Otro de los parámetros que medimos es el conteo de células somáticas. Esta es una prueba indirecta para ver la calidad de la salud del animal. Esto se realiza más que todo para las vacas que tienen mastitis. Cuando las vacas tienen mastitis va a haber un elevado recuento de células somáticas. Cuando hablamos de células somáticas hablamos de células blancas o células rojas que pueden estar presentes en la leche. Entonces, una vaca sana normalmente tiene un recuento de células somáticas hasta 100.000 células por ml. Mientras ese recuento se va elevando, entonces nos va a dar la sospecha de que esa leche proviene de una vaca que tenía mastitis. Otro de los parámetros que medimos es el residuo de antibióticos o la detección de inhibidores. Entonces, es necesario revelar si la leche que estamos recibiendo tiene residuos de antibióticos. Este es un punto que está penado por ley y entonces es bien crítico en este caso. Comentarles aquí que actualmente el pago de la leche cruda en Bolivia se realiza teniendo en cuenta cuatro parámetros principales que es el porcentaje de la materia grasa, el tiempo de reducción de azul de metileno, el conteo de células somáticas y la temperatura a la cual llega la leche a la industria. Entonces, nosotros con esos cuatro parámetros podemos medir o poner ciertas categorías a la leche. Podemos tener la categoría A, la categoría B y la categoría C. Entonces, la categoría A va a ser una leche cruda que sea rica en grasa, que tenga pocas células somáticas, que llegue bien enfriada y que tenga un tram mayor de tres horas. En una industria en la cual tenemos más de cinco mil proveedores de leche cruda, resulta casi inviable realizar esos cuatro parámetros que les comentaba a todas esas muestras. El pago de la leche cruda se hace sacando un promedio de dos muestras por mes. Entonces, estamos hablando más o menos de diez mil análisis de grasa, diez mil análisis de células somáticas al mes. Entonces, debido a eso hay la necesidad de optar por la tecnología. Entonces, tenemos una serie de equipos de apoyo que nos ayudan a medir todos esos parámetros que les estaba nombrando de manera más rápida. En este caso, tenemos un equipo que está basado en la espectrocopía de infrarrojo cercano que se basa en la radiación de la luz infrarroja para medir ciertos compuestos químicos. En este caso, podemos medir materia grasa, proteína, lactosa y sólidos totales en un lapso de 1.5 minutos por muestra. Entonces, podemos pasar cientos de muestras al día. Otro equipo que tenemos está basado en la citometría de flujo. La citometría es en sí medir la cantidad de bacterias, perdón, medir la cantidad de células que tenemos en una muestra. Entonces, se basa en teñir el DNA de estas células y luego, a través de una luz fluorescente, se hace la medición de todo el DNA que se ha teñido. ¿Cuáles son los beneficios que nos puede traer determinar el conteo de las células somáticas en la leche cruda? Como podemos ver, a menor recuento de células somáticas, vamos a tener una leche de categoría A, entonces, el precio de nuestra leche va a costar más, va a haber mayor rendimiento, va a haber reducción en los costos veterinarios, la salud general de nuestro rebaño va a estar bien, entonces, esa vaca que estaba con mastitis no va a estar contagiando a las demás del rebaño, y para la industria podemos ver de que va a haber un incremento en lo que son los sólidos totales, entonces, vamos a tener mayor porcentaje de proteínas que nos va a ayudar al rendimiento de los quesos, vamos a tener mayor porcentaje de grasa que nos va a ayudar al rendimiento de la mantequilla y vamos a tener una mejora en el cuerpo y la viscosidad de los yogures, por ejemplo, además de que mejora la vida útil de los productos que estamos elaborando. Otro equipo con el cual contamos está basado en el fundamento del método Keldal que es para la determinación de proteínas. Este equipo nos permite correr muestras de leche en polvo, queso, suero, inclusive de grano de soya y tiene tres funciones principales, igual que el método Keldal que es primeramente una digestión, una destilación y posteriormente la valoración para ver la cantidad de nitrógeno que está presente en la muestra inicial. Este equipo es un equipo semi-automático donde nosotros lo único que hacemos es medir la cantidad de muestra inicial y luego hacer hasta el final la valoración, nada más. Como dijimos hace un momento, la crioscopía es medir el punto de congelamiento de la leche y esto nos sirve para ver si a la leche se le ha añadido agua. Entonces, nosotros sabemos que el punto de congelamiento del agua es 0 grados centígrados y de la leche está más abajo a 0.543 grados. Si nosotros a la leche le añadimos agua, esa temperatura va a tender a 0. Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de la cantidad de agua que se le ha añadido a la leche. Para eso utilizamos el equipo el crioscopio se viene a llamar. Un equipo muy interesante que recién se está en proceso de validación es el llamado IBC que también utiliza el fundamento de la citometría de flujo, medir la cantidad de bacterias en una muestra. ¿Qué es lo que hace este equipo? Mide el total de las bacterias que puede tener una leche cruda. Estamos hablando de bacterias mesófilas, bacterias temófilas, bacterias cicrófilas. ¿Cuál es la diferencia entre realizar un análisis tradicional en placa? Nosotros vamos a tener un resultado en UFC por ML, por ejemplo. Y nosotros podemos determinar también el UFC de bacterias mesófilas. Pero aquí la diferencia vamos a ver en el gráfico. Siempre el IBC tiende a ser más que la UFC. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es un proceso de validación a través de una base de datos y utilizando el modelo de la regresión lineal para comparar la cantidad de IBC en la muestra versus los UFC. Gracias. Entonces, luego de tener una base de datos o un histórico, podemos meter todos esos datos en nuestro modelo de la regresión lineal y podemos ver y comparar, por ejemplo, si yo tengo 10 millones de IBC, unidades individuales de bacteria, voy a tener por ejemplo unos 2 millones de UFC. Algo así. Actualmente, este es un método que está en proceso de validación. Algo que es interesante también es detectar, como dijimos, los residuos de los antibióticos en la leche cruda. Entonces, contamos actualmente con dos métodos rápidos, que es el método de Delbotex que utiliza esporas de un bacillus en la cual se pone en contacto con la muestra de leche. Si esa leche contiene residuos de antibióticos, el bacillus no se va a reproducir, entonces no va a haber un cambio de color o un viraje de color en el medio que tenemos en el tubo. Y otro método es el método SNAP, en el cual utiliza la búsqueda de los, bueno, a través de anticuerpos, busca los antígenos específicos para determinados inhibidores. En este caso, el SNAP-DUO que nosotros contamos es para la búsqueda de betalactámicos, tetrasiflinas y cefalexina. Este es un método mucho más sensible y mucho más rápido como ustedes pueden ver, solamente en seis minutos podemos tener resultados. ¿Por qué es importante detectar el residuo de los antibióticos en la leche? Primero, esos antibióticos pueden aparecer en una leche cruda debido a los descuidos que pueden haber en la granja. Entonces, nosotros necesitamos marcar o separar todas esas vacas que están en tratamiento con antibióticos para que no se mezclen con las vacas sanas. O separar la leche que se obtenga de estas vacas y no mezclarla con la leche buena, digámoslo así. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque la presencia de antibióticos en la leche nos puede causar una reacción de alergia, en el caso de las personas que son alérgicas a la penicilina, por ejemplo. Puede crear la aparición de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos, la alteración de la flora intestinal y pueden tener algunos efectos tóxicos como el cloranfenicol. Aparte de eso, en la industria de los alimentos resulta muy importante tener leche sin residuos de antibióticos. Nosotros para elaborar yogur y queso utilizamos cepas de microorganismos para la fermentación. Si nosotros tenemos una leche que contiene residuos de antibióticos, esos microorganismos no se van a desarrollar, entonces no va a existir la fermentación y el proceso productivo se arruina. Hay que tener en cuenta que ningún tratamiento térmico elimina por completo los residuos de los antibióticos. Entonces, no podemos decir nosotros en la industria tengo una leche que tiene antibióticos, le paso un proceso de pasteurización y se va a eliminar. Eso es mentira, eso no sucede. Por más de que nosotros calentemos la leche, volvemos a hacer el análisis y nos va a volver a dar positivo. Y por supuesto, esto, como dije, está legislado, la legislación boliviana también nos dice que hay sanciones económicas tanto para los productores y para la industria en caso de tener productos que contengan restos de antibióticos. Como les mencionaba hace rato, otro de los análisis que realizamos es la determinación de aflatoxinas. Las aflatoxinas son micotoxinas que provienen de un grupo de mohos y que son muy hepatotóxicas y cancerígenas. Entonces, lo que nosotros intentamos es evitar la presencia de aflatoxinas en la leche. ¿Cómo llega la aflatoxina a la leche? Bueno, como les comenté hace un momento, en el encilado, en los forrajes que son guardados durante mucho tiempo para darle de comer a los animales, el animal consume esas toxinas y luego pasa la leche y luego llega hasta la industria. Para la detección de las aflatoxinas tenemos también dos tipos de métodos, que viene a ser el método SNAP, que igual utiliza como la prueba de ELISA antígeno anticuerpo y un método que es la espectrometría de fluorescencia, que a través de la fluorescencia nosotros vamos a determinar la cantidad de aflatoxinas que puede haber en una leche cruda. Este es un método más sensible, es más costoso. ¿Qué son los alérgenos? Tal vez han escuchado por ahí de alergias y de intolerancia alimentaria. ¿Cuál es la diferencia? La alergia viene a ser una reacción autoinmune de mi cuerpo cuando yo consumo un alimento. Y la intolerancia alimentaria viene a ser una sensibilidad que yo tengo a determinado alimento. Puede ser, por ejemplo, por la deficiencia de la enzima lactasa, que no puedo digerir la lactosa. Entonces, la diferencia entre la alergia es que me puede dar un shogana filáctico que puede ser mortal. En cambio, una intolerancia alimentaria solamente me puede dar náuseas, me puede dar diarrea, tal vez, pero no es tan crítico como una alergia. ¿Cuáles son los mecanismos de control que implementamos dentro de la industria para evitar la presencia de alérgenos? Nosotros tenemos que ver desde la adquisición de la materia prima. Entonces, si yo tengo una materia prima que yo sé que tiene alérgenos, por ejemplo, la lecitina de soya, yo tengo que tenerla bien almacenada y resguardada para que no se mezcle con el resto de las materias primas, para que no haya una contaminación cruzada, digámoslo de esa manera. Entonces, ahí también nos juega y en el momento de la producción todos los controles que nosotros tengamos durante el procesamiento. Aquí la limpieza exactiva en el proceso es el punto clave. Por ejemplo, yo tengo una línea en la cual estoy envasando leche de soya y luego de eso yo necesito envasar leche de vaca. Entonces, yo necesito realizar una limpieza exactiva para eliminar toda esa proteína de soya que quedó en la línea, que quedó en los tanques, que quedó en la envasadora, para luego recién procesar mi leche de vaca. ¿Y cómo hago eso? Necesito realizar una validación. Entonces, nosotros contamos con diferentes test para validar de que esa proteína de soya no ha quedado en nuestras líneas. Y como último filtro, tenemos el etiquetado de los alimentos. ¿Qué significa esto? Si yo sé que soy alérgico al pescado, por ejemplo, no voy a ir a comprar una leche que sea enriquecida con omega-3 porque sé que el omega-3 deriva del pescado. O si yo sé que soy una persona celíaca que tengo alergia al gluten, entonces no voy a comer nada que tenga trigo, por ejemplo. Entonces, aquí en esta lista ustedes van a ver en la normativa boliviana tenemos estos nueve grupos de alimentos si le decimos así, son ocho en realidad más los sulfitos que están declarados en la norma boliviana como posibles alérgenos. Como les decía, contamos con diferentes kits para la detección de alérgenos, kits específicos como son la prueba de ELISA para la detección de los actígenos y también una prueba sencilla para detectar proteínas totales. En este caso no es una prueba específica pero sí nos puede medir la calidad de la higiene que nosotros tenemos en nuestra línea que es a través de hisopados de superficie. Un método interesante que nos sirve para validar la limpieza y desinfección en nuestras líneas de producción es a través de la bioluminiscencia. ¿Qué significa esto? Nosotros conocemos que la molécula de ATP es la molécula de energía de todas las células vivas. Entonces, donde hay ATP significa que hay células vivas, en este caso que hay bacterias. Entonces, nosotros lo que hacemos es a través de un kit que tiene un reactivo que es el luciferín luciferasa, ese ATP que se encuentra en la superficie va a generar luz. Eso lo metemos a un equipo que es un luminómetro y dependiendo la cantidad de luz que se genere, el equipo nos lo va a transformar de manera cuantitativa en URL, que significa unidades relativas de luz. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo una superficie sucia, realizo mi sopado, voy y mido, voy a tener gran cantidad de ATP, voy a tener gran cantidad de luz y mi URL se me va a elevar. Pero, si yo realizo una limpieza y desinfección de esa superficie, tengo que tener poca cantidad de bacterias, tengo que tener poca cantidad de ATP y mi URL va a ser bajo. Este es el equipo que utilizamos nosotros de manera diaria para realizar las validaciones de las limpiezas in situ. Es un equipo que tarda más o menos 30 segundos en darle un resultado. Entonces, nosotros, luego de la limpieza que se realiza en todas las líneas, tanques y silos de la planta, necesitamos hacer la validación a través de la medición de ATP. Contamos con un equipo que es más robusto, más complejo, con reactivos tal vez más novedosos, pero que tiene el mismo fundamento de la determinación de ATP, pero este nos sirve para la liberación de productos estériles. En este caso, hablamos de bebidas estériles como pueden ser los caldos, los tés, jugos, bebidas, leches huachete, leches de soya. Este es un método muy sensible, como les decía, y nos puede dar resultados mientras se somete a una incubación las muestras y luego se realiza la medición del ATP. ¿Cuál es la ventaja de este equipo? Si nosotros realizamos una evaluación tradicional microbiológica de productos, podemos tardar desde 4 hasta 7 días para tener resultados para liberar un producto al mercado. En cambio, con este equipo nosotros tardamos máximo 48 horas y podemos tener resultados positivos en caso de la contaminación de la línea hasta en 24 horas. Como les decía, es un equipo muy sensible y puede procesar hasta 96 muestras por 20 minutos. Contamos también con un equipo que se basa en la amplificación isotérmica de ácidos nucleicos. ¿Qué significa esto? Amplificación logarítmica del ADN y luego a través de la bioluminiscencia vamos a tener resultados ausencia o presencia de un determinado patógeno. En la actualidad contamos con kit para salmonella, listeria y E.coli o 157H7. Este equipo si bien es muy novedoso tiene una desventaja que es nosotros como exportadores el cliente nos dice yo necesito que tú me dejes tu certificado de que tu leche en polvo tiene ausencia de salmonella pero necesito que me lo des de un laboratorio certificado. Entonces nosotros para no hacer el doble gasto de hacer un análisis interno y un análisis externo optamos simplemente por llevarlo afuera. Ahora claro que hemos hecho un proceso de validación del equipo comparando las muestras para ver los resultados. Bueno, todo eso que hemos visto hacia grandes rasgos es la tecnología que nosotros tenemos en un laboratorio de control de calidad para poder llegar a tener productos de buena calidad. Es decir productos que sean nutritivos productos que sean idóneos frescos que sean sensorialmente aceptables y sobre todo que sean inocuos. Dentro de la industria de los alimentos en este caso en la industria láctea tenemos varias líneas de producción pueden estar la línea de los refrescos de los quesos las mantequillas la leche en polvo entonces cada línea de producción tiene un plan de inspección que es específico para la línea para garantizar de que ese proceso se encuentre bajo control y para ello utilizamos diversas herramientas tanto de gestión de calidad que nos ayudan para obtener los productos deseados. Aquí vamos a ver los tres grandes grupos de microorganismos con lo cual si se puede decir peleamos dentro de la industria de los alimentos tenemos los microorganismos alteradores que son los que se encargan de alterar las características organolépticas de un producto ya sea sabor color olor tenemos los microorganismos indicadores que son grupos de microorganismos que nos sirven para ver la calidad de nuestro producto o la calidad higiénica del proceso en sí por ejemplo los coliformes totales el recuento de aerobios mesófilos el recuento total de mohos y levaduras y por último y por supuesto los peligrosos que son los patógenos para eliminar todos estos microorganismos es que nosotros utilizamos diversos métodos de procesado y conservación para intentar controlar los riesgos microbiológicos entonces dentro de esto dentro de los métodos de procesado y conservación podemos ver el más común que es el método de la pasteurización que si bien la pasteurización puede llegar a eliminar todas las bacterias patógenas vamos a tener una cierta carga microbiana que va a resistir esa temperatura entonces por eso la pasteurización va casada de la refrigeración cualquier producto pasteurizado tiene que ser refrigerado posteriormente el proceso de la ultrapasteurización y la esterilización nos da productos que se dicen comercialmente estériles o sea que no vamos a tener un recuento de células viables en placa por ejemplo y tenemos otros métodos como la congelación y la deshidratación que lo utilizamos para la leche en polvo y la fermentación por supuesto que se utiliza para bajar el pH tanto en los yogures como el queso ¿cuál es el objetivo de todos estos procesos? elaborar productos que sean microbiológicamente seguros y que tengan una larga vida útil desarrollar y mantener las propiedades sensoriales de los alimentos y en algunos casos separar algunos componentes de la leche que no deseamos por ejemplo podemos separar la lactosa y tener una leche deslactosada para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa o también podemos separar la grasa y tener una leche descremada en caso de la leche light por ejemplo este es todo el ramillete de productos que nosotros podemos tener gracias a los métodos que hemos visto de procesado y conservación de los alimentos leches pasteurizadas leches huacheté leches condensadas en polvo mantequillas quesos y todos los derivados lácteos que vienen a ser los refrescos ¿cuál es la diferencia que hay entre un control de calidad que se realiza un producto terminado versus al aseguramiento de la calidad? lo vamos a ver a grandes rasgos aquí el control de calidad está orientado al producto terminado está enfocado a determinar cuál es el defecto que tiene ese producto terminado entonces es un proceso reactivo entonces yo voy a ver el defecto cuando yo ya lo tengo mi producto hecho por decirlo así el control de calidad generalmente se realiza dentro del laboratorio entonces es un grupo específico de personas que pueden utilizar el control de calidad estadístico que se da gracias a los resultados que tenemos del producto terminado entonces viene a ser una herramienta correctiva la diferencia con el aseguramiento de la calidad es que el aseguramiento de la calidad va un paso más atrás entonces pretende controlar el proceso con la finalidad de prevenir los defectos ya en el producto terminado entonces es un proceso proactivo y el equipo que está involucrado son todos desde el área de producción mantenimiento control de calidad almacenes y en el aseguramiento de calidad podemos utilizar una herramienta estadística que es el control estadístico de procesos y el aseguramiento de calidad como decía es una herramienta que se utiliza ya a nivel gerencial aquí vamos a ver cómo puede estar dividido un área de aseguramiento de calidad un laboratorio de aseguramiento de calidad en la industria no solamente en la industria lacta sino a nivel general entonces vamos a tener un área de materia prima que se va a encargar de evaluar la calidad de la leche cruda recibida en planta va a ver todos los parámetros fisicoquímicos microbiológicos y organolépticos de la materia prima vamos a tener un área de fisicoquímica que se va a encargar de evaluar todos los aspectos fisicoquímicos y organolépticos de los productos en proceso y productos terminados aquí es muy importante por ejemplo si yo tengo un producto en proceso en el cual el pH no ha alcanzado el parámetro que estamos exigiendo entonces nosotros nos podemos dar cuenta aquí durante el proceso hacer la corrección antes de envasarlo lo mismo sucede con el área de microbiología hacemos el análisis microbiológico de productos en proceso entonces podemos ver si la calidad microbiológica de ese producto antes de envasarlo no está apto se lo manda para un reproceso también en el área de microbiología realizamos la evaluación de lo que son los materiales y los insumos que van directamente al producto terminado un ejemplo puede ser el uso de la pulpa de fruta en yogur la pulpa de fruta no tiene ningún tratamiento posterior dentro de la industria entonces al momento que ingresa la pulpa a la planta nosotros necesitamos hacer todos los análisis para garantizar de que esa pulpa no me va a contaminar mi producto terminado también se cuenta con un área de materiales e insumos que se encarga de la evaluación físico mecánica de los materiales de envase y empaques es decir las láminas los materiales de empaque que llegan todos deben cumplir ciertos requisitos de medidas de artes de colores que no tenga migración de ciertas partes hacia el producto por ejemplo y aparte de eso hacer la evaluación físico química de todos los insumos un área que se está habilitando mucho dentro de la industria de los alimentos es el área de gestión ¿qué significa esto? es el área que se encarga del control de toda la documentación que se genera en un laboratorio en un laboratorio de análisis podemos tener miles de datos al día de todos los parámetros que estamos midiendo pero ¿qué vamos a hacer con esos datos? simplemente los dejamos ahí los guardamos ¿qué hacemos? entonces el área de gestión ¿qué se encarga? de crear una base de datos de todos los parámetros que estamos midiendo para luego poder ver las tendencias y tomar decisiones para llegar a la mejora continua y dentro de ese sistema de gestión tenemos todo lo que son los registros métodos de ensayo planes de inspección y las especificaciones técnicas aquí vamos a dar unos ejemplos de algunos ensayos que se realizan algunos productos terminados por ejemplo las especificaciones técnicas de los productos terminados van en base a la normativa legal de cada país por ejemplo nosotros tenemos una especificación técnica de un refresco o una bebida láctea que va de acuerdo a la norma boliviana de refrescos entonces mi especificación técnica me va a decir qué análisis microbiológicos le voy a hacer a ese refresco por ejemplo si yo tengo un refresco que tiene un pH de 3.5 y nosotros sabemos que los coliformes no toleran pH menores a 5 ¿será que es necesario hacerle coliformes totales a ese refresco? no, no no es necesario entonces pero le podemos hacer un análisis de recuento de mohos y levaduras que sabemos que los mohos y levaduras pueden crecer a pH inclusive de 2 entonces todo eso va de acuerdo a la normativa legal que tenemos en el país de igual manera los análisis fisico-químicos van de acuerdo a todos los parámetros que nos exigen otro ejemplo que les puedo dar en el caso de la mantequilla que son requisitos más exquisitos se les realizan todo este ramillete de análisis microbiológicos que vemos acá recuento de microorganismos totales coliformes totales mohos y levaduras determinación de E. coli estafilococcus aureus control de ambientes de envasado y el recuento de bacterias lipolíticas algo que está entrando muy de moda y que está pegando mucho ahora en la industria de alimentos es la implementación de un área de evaluación sensorial cuando hablamos de evaluación sensorial o la implementación de un sistema de evaluación sensorial necesitamos nosotros tener un equipo entrenado de panelistas o de jueces para la evaluación sensorial de productos terminados esto ¿por qué? porque si yo estoy elaborando un producto que puede ser muy nutritivo puede ser inocuo pero que tiene un sabor desagradable es un producto que no va a tener éxito en el mercado ¿no? entonces yo necesito controlar o llegar a tener una lista de ingredientes en la cual yo tenga un producto sensorialmente aceptable a la mayoría de mis consumidores entonces nosotros tenemos algunas pruebas de análisis sensorial de los alimentos que podemos ver aquí de manera un poco resumida como las pruebas afectivas en los cuales vamos a ver la aceptabilidad o la preferencia que puedan tener los consumidores por cierto tipo de alimento las pruebas discriminatorias que es poner por ejemplo tres muestras y decir al panelista cuál de ellas le parece diferente y las pruebas descriptivas que son algo más complejas donde nosotros vamos a evaluar todos los aspectos sensoriales de un alimento como ser olor color sabor aspecto viscosidad y todo lo demás este es un cuadro que cuando cuenten con el material lo van a poder ver de manera más tranquila donde están todas las pruebas sensoriales las características y cómo se pueden utilizar dentro del laboratorio entonces o para llegar a la pirámide de la calidad nosotros vamos a comenzar con lo que es una inspección de calidad pasamos al control de calidad de los productos terminados un aseguramiento de calidad para luego llegar a nuestro objetivo que viene a ser la calidad total aquí nosotros podemos utilizar algunas herramientas gerenciales como el inmanufacturing como el Six Sigma por ejemplo y esto va de la mano con las certificaciones que tenemos que son las buenas prácticas de manufactura los POES el HACCP la ISO 22000 y lo último que ya está de moda que es la FSC 22000 que se está manejando más que todo a nivel de Europa y Estados Unidos entonces esto vamos a pasarlo de manera rápida vamos a ver que son las BPM son las buenas prácticas de manufactura que nos vienen a ser un conjunto de herramientas para asegurar de que yo estoy elaborando productos inocuos o sanos por decirlo así en Bolivia el ente que se encarga de regular las BPM es el SENASAC este es un requisito obligatorio para todas las industrias de alimentos y como podemos ver ahí tenemos todos esos puntos que se encargan que deben ser auditados en este caso ya gracias entonces como veíamos las BPM van junto con los POES que son procedimientos dentro de la industria que nos van a garantizar la limpieza de todas las líneas es decir los POES son los procedimientos escritos que nos dicen qué se va a hacer cómo se va a hacer quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer el POE más común y más utilizado en la industria de alimentos es el SIP que por sus iniciales en inglés es el cleaning in place que viene a ser la limpieza in situ para resumir todo esto vamos a decir que la limpieza in situ es utilizar soluciones calientes de soda cáustica de ácido nítrico y con un enjuague final para eliminar toda la suciedad que pueda haber en la línea y luego de eso pasamos algún desinfectante o ya sea vapor para dejar la línea ya estéril y por supuesto luego de la limpieza necesitamos hacer la validación de esa limpieza que puede ser a través del método de la bioluminiscencia aquí está de manera resumida de qué trata el SIP todos los pasos que tienen que lo pueden ver luego otro de los sistemas de certificación voluntarios que hay actualmente es el HACCP que es garantizar la inocuidad de los alimentos en toda la industria láctea bueno en realidad en toda la industria esto lo vamos a pasar un poco más rápido esos son todos los pasos que lleva el HACCP son siete en total que viene a ser un análisis de peligro determinar cuáles son los peligros que yo tengo determinar cuál es mi punto crítico dentro del proceso que yo voy a evaluar establecer los límites y luego llevar un control de todos esos límites tenemos luego el sistema de gestión inocuidaria que es la ISO 22000 que nos habla ya de manera más amplia de la inocuidad de los alimentos y va dirigida ya a la parte gerencial y por último tenemos un sistema de gestión de seguridad alimentaria que es el FSC 22000 como les decía es algo que se está manejando ya a nivel de Europa y Estados Unidos que engloba lo que es la ISO 22000 más los requisitos del HACCP y más otros requisitos adicionales este es un pequeño gráfico que puse para que puedan entender qué es la mejora continua o el ciclo de Deming como se conoce que consiste en planificar ejecutar controlar y actuar y este es el ciclo de Deming de las buenas prácticas de manufactura del HACCP y este es el de la ISO 22000 ¿qué necesitamos nosotros para certificar alguna ISO o alguna norma? entonces vamos a ver que este primero necesitamos planificar una auditoría interna ejecutar la auditoría interna enviar un informe luego de ese informe necesitamos aplicarla a nuestro sistema realizar una verificación final y al final ya podemos certificar muchas gracias muchas gracias doctor Miguel Montaño Romero ¿hay alguna pregunta? los veo un poco hipoglicémicos ¿vamos a empezar? doctora pregunta es ¿la leche ya siendo procesada y envasada ya lista para el consumidor teniendo microorganismos y ¿cuáles serían microorganismos? depende como le dije o sea tenemos dos tipos de leche que puede ser la leche pasteurizada y la ultra pasteurizada la leche pasteurizada te va a garantizar de que vos eliminas todas las bacterias patógenos y una gran cantidad de la flora que hay en la leche cruda pero va a haber una cierta carga microbiana que se va a mantener como en el caso de las esporas que pueden soportar temperaturas térmicas por eso es que la pasteurización como le dije viene casada de la refrigeración entonces todo producto pasteurizado necesita estar refrigerado como en el caso por ejemplo del pilfrú los yogures los quesos pero en cambio el proceso de ultra pasteurización te va a eliminar toda la flora microbiana entonces tú al momento de hacer un análisis no vas a poder tener células viables o no deberías tener células viables entonces se puede decir que estamos en un rango de cero entonces en este caso todos los productos que salen de la leche digamos lo que es en el caso de pil no tendrían microorganismos en el caso de las huachetes sí nosotros actualmente no hacemos leche pasteurizada no hacemos solamente huachetes gracias mi pregunta es ¿al día cuántas veces se realiza la prueba de la biolumnicencia? dependiendo por ejemplo como les decía tenemos diferentes líneas líneas de refresco de yogur de mantequilla de queso entonces cuando esas líneas se lavan con el sistema SIP que les decía cuando esas líneas se lavan nosotros necesitamos hacer la validación de esa limpieza entonces para eso utilizamos el método de la biolumnicencia vamos realizamos nuestro hisopado en la línea en el tanque o en el silo y tenemos que ver que el parámetro esté dentro de la cantidad de URL que nosotros aceptamos entonces si la línea está bien limpia entonces el URL me va a dar bajo entonces nosotros liberamos la línea recién para el envasado pero eso depende cada vez que laven siempre que laven se hace la validación muchas gracias dos preguntas más ahí por favor muy buenos días como usted estaba hablando sobre los tipos de exámenes me gustaría saber si existe otros métodos o exámenes diferentes que pueden ser realizados en la granja y sin necesidad de los laboratorios actualmente se ha implementado ya hace un par de meses el análisis básico de pH de acidez y de la prueba de antibióticos en la granja ¿para qué? para que esa leche que ya puede estar ácida por decirte o que tenga antibióticos no sufra ese transporte vamos a decirlo en vano entonces dentro de los centros de acopio que tenemos hay gente trabajando de nuestra empresa que se encarga de realizar por lo menos las pruebas básicas para determinar si esa leche se va a recibir o no una pregunta más solamente una aquí veo diez ya la una y listo el proceso que pasa la leche para hacer de lactosada ¿tendrá el mismo sabor y aportará los mismos nutrientes que la leche normal que nosotros consumimos? bueno como les dije la leche de lactosada está dirigida para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa entonces al momento de decir deslactosada le estás quitando casi el 100% de la lactosa que tiene la leche entonces claro que los nutrientes se van a ver afectados pero no así lo que es proteínas y grasas y en cuanto al sabor la leche deslactosada tiende a ser un poco más dulce que la leche normal ya acá por favor se estaban bueno mi pregunta es si hubiera un caso de emergencia de que la leche sea encontrada con microbios ¿qué harían con la leche? ¿le harían un proceso? ¿la desecharían? esa es mi pregunta ya estamos hablando dentro de la industria bueno contamos nosotros con un sistema automatizado de reflujo se llama o sea toda la línea de pasteurización y ultrapasteurización tienen sensores de temperatura tienen sensores de caudal entonces si yo digo que mi temperatura de pasteurización va a ser 72 grados centígrados y en algún momento tengo un bajón de temperatura automáticamente el circuito va a ser recircular esa leche hasta que alcance la temperatura deseada no va a pasar hasta mis hilos si es que no alcanza la temperatura deseada gracias bien veo mucha inquietud les propongo que el próximo congreso lo voy a volver a invitar al doctor ¿les parece? si hay un fuerte aplauso gracias doctor está comprometido para el próximo congreso a la fuerza muy bien la universidad la universidad de Aquino Bolivia carrera de sede Santa Cruz carrera de bioquímica y farmacia le hace llegar un reconocimiento por su brillante participación muchísimas gracias doctor gracias 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 gracias